¿Qué es el marco jurídico para la paz? El derecho internacional, de los derechos humanos y especialmente el DIH, no se han configurado como regímenes destinados a permitir o facilitar la participación en política de las personas que han cometido graves infracciones de dichos órdenes. Por el contrario, buscan ante todo garantizar los derechos de las víctimas que se han categorizado como verdad, justicia y reparación. En ese sentido, es claro que tanto los convenios de Ginebra, sus protocolos adicionales y el Estatuto de Roma son tratados que existen para asegurar que se sancione a estas personas severamente de tal modo que no haya impunidad. Como lo anotara el profesor Rodrigo Uprimi a propósito de la Ley de Justicia y Paz, las estrictas exigencias internacionales referidas a la necesidad de castigar a los responsables de crímenes atroces que últimamente han sido puestos en práctica incluso para castigar crímenes cometidos hace varias décadas, excluyen la posibilidad de amnistía finalmente, además de lo problemático que resulta en términos de la durabilidad de la reconciliación nacional. Imponer la amnistía total de crímenes imperdonables, el hecho de que sea impuesta de manera unilateral precisamente por quienes perpetraran los crímenes atroces sin participación ninguna de los demás sectores de la sociedad, hace de esta una posibilidad éticamente lamentable. Ahora, si bien en el derecho internacional no existe una definición o concepto unívoco de delito político, sí hay un catálogo de delitos que no pueden ser amnistiados o indultados y que trascienden la jurisdicción del Estado en atención a la gravedad de la conducta sin ninguna consideración relativa a quien fue el autor de la misma o cuál su motivación. Es por esto que el derecho internacional establece la obligatoriedad de que los autores de crímenes de guerras, delitos de lesa humanidad o genocidio reciban una sanción privativa de la libertad temporal o incluso perpetua. Miren, por ejemplo, el artículo 77 del Estatuto de Roma. Y en esa misma línea se ha pronunciado la Corte que en diversas decisiones, como es el caso de la sentencia C-986 de 2000, componencia del magistrado Luis Ernesto Vargas, y C-578 de 2002, ha concluido que una conducta que adquiera la connotación de crimen de guerra, delito de lesa humanidad o de genocidio, automáticamente, es decir, sin necesidad de aplicar juicios de proporcionalidad, rompe cualquier nexo o vínculo con los delitos políticos, toda vez que se trata de una grave afrenta contra la dignidad de la persona humana. De hecho, la prohibición de participación en política para garantizar los derechos de las víctimas se verifica en algunos de los muchos casos de justicia transicional estudiados por la Corte en la sentencia C-579, componencia del doctor Pretel, como es el caso de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto se debe a que, como bien lo explicara la señora fiscal de la Corte Penal Internacional, con ocasión de este mismo acto legislativo, en carta dirigida a usted, doctor Palacio, como presidente de la Corporación, que me permito citar textualmente, en las circunstancias particulares que representa el esquema de justicia transicional que está diseñada para terminar conflictos armados, se exige que el perpetrador cumpla condiciones de desmovilización y desarme, garantice la no repetición de los hechos delictivos, reconozca su responsabilidad penal, participe plenamente en los esfuerzos por establecer la verdad sobre los delitos más graves. Y añadí a la señora fiscal, estas circunstancias, sumadas a la prohibición de participar en la vida pública, podrían justificar la reducción de la pena, siempre que la condena inicial sea proporcional a la gravedad del crimen, conforme a lo anterior. Podemos concluir que el Estado colombiano encuentra límites en los propios instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que consagran la proporcionalidad como principio rector para la sanción de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, lo que imposibilita considerárseles como delitos políticos con el objeto de abrirles la puerta a sus autores para que dirijan los órganos políticos de nuestra nación. Respecto al segundo interrogante, primero que todo, hay que afirmar que los derechos de las víctimas son justamente eso, derechos, esto es lo que a ellos les corresponde. En ese sentido, no son como pretenden hacerlo ver los defensores del marco jurídico para la paz, normas, palabras, artículos, categorías y mucho menos obstáculos que se pueden moldear, excepcionar o ponderar. Bajo esa premisa general, es válido interrogarnos. Tienen derecho las víctimas a que sus victimarios no pasen de manera impune y automática a diseñar las instituciones, imponerles sus derechos y sus ideas como políticas públicas o vivir de sus impuestos e incluso ser sus superiores jerárquicos. La respuesta es claro que sí. Por esa razón, la Corte no ha entendido la justicia transicional como el mero resultado de una negociación de poder entre una sociedad que clama la paz y unos victimarios que quieren girones de poder a cambio de no seguirnos matando. Por el contrario, este tribunal ha considerado que la justicia transicional es un régimen de transición de la guerra a la paz, no a la mera ausencia de conflicto en el que se requieren mecanismos de investigación, juicio y sanciones extraordinarios en razón de la gravedad, generalidad y sistematicidad de las conductas, de la extensión temporal del conflicto, de la cantidad de víctimas y victimarios, de la división interna de la sociedad, entre otras, de conformidad con lo anterior la Corte se le puso dientes a la ley de justicia y paz. Y en la misma línea de la sentencia C-579 se establecieron, como bien lo recordaba en su aclaración de voto el doctor González, una serie de medidas excepcionalísimas para garantizar más efectiva y eficazmente los derechos de las víctimas como las siguientes. El Estado tiene obligación de investigar todos los delitos y por lo mismo todos los responsables. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio que se deben seleccionar no requieren ser sistemáticos y para que un crimen de guerra sea sistemático basta con que tenga alguna conexión con el conflicto. El Estado debe investigar, juzgar y sancionar todas las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, es decir, dicho de ver, no se circunscribe solo a ciertos crímenes internacionales y concluye el doctor González, no es posible suspender totalmente la ejecución de la pena por los autores de graves delitos. Todo esto lo exige la justicia, lo exige el bloque de constitucionalidad y la propia constitución, especialmente los artículos 122 y 30 transitorio, no lo olviden. Por lo tanto, permitir la participación en política automáticamente de los autores de estos delitos equivale a violar los derechos de las víctimas, me explico, viola el derecho a la verdad porque permitir su intervención en política equivale a decir que no fueron criminales sino personas altruistas, que su lucha se justifica, por eso lo dije que estamos frente a una constitucionalización de todas las formas de lucha y porque desde el poder podrán imponerle a las víctimas y a la sociedad su propia versión de los hechos. Viola el derecho a la reparación porque como lo ha dicho reiteradamente la Corte es preciso distinguir las medidas de atención humanitaria, las prestaciones sociales que otorga el Estado a las víctimas de la reparación propiamente dicha. En tal virtud el victimario tiene la obligación de reparar por su propia cuenta y la de su grupo armado a las víctimas. Sin embargo, el acto legislativo premia a los victimarios con salarios oficiales y posibilita que ellos diseñen las políticas públicas de reparación. Viola el derecho a la justicia porque la justicia no se reduce a una concepción meramente restaurativa sino que es necesario también atender a criterios de justicia retributiva como consecuencia de lo anterior se exigen sanciones proporcionales a delitos severos penas severas no trabajo social señor fiscal. Eso es lo que se exige a los estudiantes de colegio. Y finalmente sobre todo viola su derecho a la garantía de no repetición porque no se revictimiza a la víctima ¿por qué? Pregunto no se revictimiza a la víctima cuando se le dice que su victimario ahora ocupa un cargo de poder que puede imponerle sus leyes y como les dije diseñar las políticas públicas. Está claro. El artículo 3º acusado no ubica a las víctimas en el centro del proceso de paz como falsamente se lo ha señalado por el contrario como incluso lo reconoció el mismo señor presidente de la república en una entrevista reciente las víctimas están dispuestas a sacrificar dice él muy poquito de justicia para alcanzar la paz y quienes están dispuestas a sacrificar son las víctimas futuras dice el señor presidente es decir quienes defienden esta norma sólo están pensando en las víctimas futuras que valga decirlo no son víctimas y que por eso mismo no pueden disponer de los derechos de las víctimas actuales por esta misma razón esta perspectiva futurística no tiene en cuenta que con ese escenario de impunidad se crea un caldo de cultivo para la generación de futuros victimarios quienes verán que con independencia la gravedad de sus delitos podrán participar en política si pasó una vez dirán porque no puede volver a ocurrir esto por cuanto el mensaje de fondo es que el crimen sí paga en síntesis el mundo ya conoce los resultados de estos pseudo procesos de paz con amnistías o indultos velados justamente por eso se creó la corte penal internacional con el propósito de sancionar a los autores de los crímenes internacionales como son todas las violaciones al derecho internacional humanitario volviendo a la carta dirigida al entonces presidente de esta corporación por parte de la fiscal general de la fiscal de la corte penal internacional una condena que sea grosera o manifestamente inadecuada teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido auténticas finalmente para responder la tercera pregunta ante todo es preciso aclarar que el acto legislativo no solo dejó en libertad al legislador sino que le fijó como único límite constitucional que no podría establecer que serían conexos con el delito político los delitos de lesa humanidad y de genocidio cometidos de manera sistemática por tanto por lo tanto es posible concluir que admitió la posibilidad de que todos los demás delitos puedan ser considerados como conexos con el delito político es decir se trata de un marco de excepción en donde no aplica por ejemplo dispuesto en el artículo 122 en ese orden de ideas la propia constitución que no puede suspenderse como se explicó en la sentencia c588 pero también los tratados internacionales y la misma corte en las sentencias citadas coinciden en señalar que los delitos internacionales y transnacionales no pueden ser considerados conexos al delito político para ser amistiados o indultados toda vez que esto implicaría una forma velada de impunidad en esta dirección se ha pronunciado también el comité internacional de la cruz roja al señalar que el artículo quinto del protocolo 2 adicional de los convenios de ginebra no puede ser interpretado cito expresamente de modo que permitiese a los criminales de guerra u otras personas culpables de crímenes de lesa humanidad eludir el castigo severo esta interpretación es una de las costumbres del derecho internacional humanitario identificadas por este comité que a su vez hace parte del bloque de constitucionalidad según se ha entendido en la jurisprudencia nacional contrariando todo esto el acto legislativo permite que los autores de crímenes de guerra delitos de genocidio y de lesa humanidad no cometidos sistemáticamente así como los delitos transnacionales puedan intervenir en política este es justamente una sustitución de la constitución puesto que para unos casos concretos se permite suspender la obligación del estado de investigar juzgar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos y como bien lo dijo esta misma corporación en la sentencia c578 la soberanía de un estado existe para proteger a los habitantes que residen en su territorio no para amparar a quienes han violado los derechos humanos o desconocidos los mínimos establecidos en el derecho internacional humanitario ni mucho menos para servir de muralla infranqueable para quienes deseen convertir un determinado territorio en el escondite para gozar de impunidad así las cosas si el constituyente derivado no tiene competencia para suspender este pilar fundamental con mayor razón en el estatutario para terminar quiero resaltar que una sentencia por medio de la cual se declare la inexecuibilidad de la norma acusada en ninguna forma puede ser interpretada como obstáculo para la paz por el contrario de mantenerse la disposición censurada se estarían cubriendo las victimarios con tal manto de impunidad que ello garantizaría mayores escenarios de violencia no olvidemos que uno de los mayores combustibles de la guerra para militar fue la impunidad del proceso de paz de 1986 ¡Gracias!